Como saben, no tenemos una instancia como tal que sea la FEPADE, pero la FEPADE es una dependencia de la PGR y por eso acudimos a la delegación estatal para que a su vez sea canalizada. Lo que estamos denunciando es lo que ya hemos dicho públicamente, es concretar de manera formal una denuncia contra posibles actos que puedan ser delitos electorales. Es decir, vemos que hay funcionarios públicos, en este caso el director, el secretario de Desarrollo Social, que usando la imagen del gobernador del estado se está promocionando en lo que al menos hemos detectado alrededor de 50 espectaculares, 10 camiones, la parte de atrás, la vista de los camiones. Se han estado haciendo varios eventos llamados Feria del Bienestar, que como ustedes saben los programas que tiene su secretaría derivan en la palabra bienestar y en ese sentido pudiera tomarse como una posibilidad de desvío de recursos. También es muy peligroso, muy temerario que el que esté a cargo de la política social de todo el estado de Yucatán con el aval del gobernador del estado y una vez que él ha manifestado públicamente su interés de ser candidato al gobernador del estado de Yucatán, pues toda esta suma de circunstancias que se están dando, pues ustedes son medios de comunicación y saben muy bien que el tener una extraordinaria y atípica presencia en espectaculares, en camiones, en cartas, en folletos, en invitaciones, en promoción de una imagen pública, pudiera derivar en un acto anticipado de campaña y también en un posible desvío de recursos que es de todos los yucatecos.